hola amigos youtube estoy hablando casi pegado al micrófono porque no sé si el sonido que produce la moto pero pueda dejar que se oiga mi voz ok es simple y sencillo la pregunta esta también la estoy subiendo a facebook posee la mosca quien sabe la motico esta hace porque la mustang tiene una fallita hace un tiempito cuando se calienta aunque está bien entonada como se oye cuando se calienta es como si acelerara y bajara ritmo ok la bujía está marrón claro tiene corriente su corriente 12 cuestiones trato de mantenimiento pero me estoy fijando ahorita no sé si sea normal ustedes me dirán por mensaje de texto a lo que esté en mi número de teléfono y otro por texto aquí youtube o facebook si esto es normal aquí está marcando 4.2 voltios 4.1 sin estar conectado a la batería o sea lo que está produciendo la lo que está produciendo el scooter que voltaje debe producir ahí le dan sin estar conectado a la batería o sea la planta debe pasar a 12 voltios o 13 voltios sola tal vez a evitar la falla ahí está el voltaje que está produciendo el voltaje que está produciendo vamos a ver si lo podemos porque ahí ahí ese voltaje que está dando sigue conectada la batería o sea la planta debe que pasara 12 voltios o 13 voltios sola porque la batería me la carga pero de vez en cuando a la semana le doy una que carga más con mi cargador aquí lo muestro 2, 4 y 6 amperios aunque es automático yo selecciono cada amperaje creo que una persona me dijo que si no estaba en 12 o algo así hay un problema con la planta la moto me ha funcionado bien como han visto en algunos videos y bueno pero me estoy fijando ahorita que se me ocurrió hacer la prueba me estoy fijando que el voltaje que están lanzando ahí es 4.1 aunque hay algunas reparaciones a la moto y se las muestro a ustedes obviamente hay algunas que por si acaso por supuesto las personas se me piden ayuda para la muchacha que me dijo donde va la alarma de la runner la alarma de la runner después que le quites ah no esta muy otra prendida después que le quites el asiento y los tornillos atrás donde esta la cerca del tanque de la gasolina hay un chuponcito que esta haciendo una conexión quítale esa conexión y ahí instala la la alarma tan sencillo y fácil la alarma que yo tengo es la Gineo Metallic tan simplemente quita el chuponcito coloco tu alarma y ya ves y eso es todo lo conecta como mejor quieras aquí atrás y aquí en la Mustang en la 2012 no se si estará aquí en la 2014 esta el chuponcito esta detrás del esta detrás de las luces delanteras ves ah es donde esta el chuponcito que es para colocar las alarmas en otras motos de scooter no son de estela que como el chuponcito saca los tornillos al lo que tiene el asiento lo vas a conseguir ahí tiene una conexión muy muy peculiar igualita a la la otra no te va a echar chispa ni nada simplemente conecta todo como tienes que conectar alarma la cornetica y todo funciona bien no estoy subiendo en alta calidad el video porque me da que se pone super fastidioso el video subiendo entonces bueno el voltaje que esta soltando es ese no se si cuando se calienta entonces que tu 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 será el sonido que entonces hay algo en la planta puede que este fallando no he probado con la planta caliente es mas si lo dejo estoy pensando en dejarlo asi no montar la el piso para cuando tenga la falla medilo otra vez eh entonces bueno quien sepa esa cuestión que le ha pasado bueno cuantos kilómetros tiene la moto mía tiene ahí esta 14102 como le hice eso le quité le cambio los leds le puse el led blanco y bueno led blanco ahí y led blanco aquí bueno eso es todo muchas gracias cualquiera cosa siempre personas que se unan a mi canal y yo en un numero de ustedes siempre es buena ayuda para todo bueno las mejores baterías son las de gel es un hecho con este que es lo que esta haciendo Venezuela estas baterías se vuelven un chiquero